La visita es una película que cuenta la historia de Enrique y Alicia, que son una pareja de recién casados jóvenes, que están en una etapa de su relación un poco, digamos, enrutinados y como estancados y no están tan felices, y llega a vivir con ellos una amiga de Alicia que se llama Carlota, que es una amiga del pasado que Enrique no conocía, y con la llegada de Carlota, Enrique comienza a desarrollar un deseo sexual por ella que pues empieza a verse en la situación de conflicto, de tener que combatir, ¿no? Porque pues a pesar de que no está muy bien con Alicia en este momento, pues evidentemente es su pareja y la ama, ¿no? Entonces realmente lo que esta película plantea es este conflicto de una relación monótona de pareja, qué pasa cuando llegan a este momento de la rutina, qué pasa cuando ya se sienten un poco, pues sí, enrutinados, cansados y a lo mejor no están en su mejor momento, y llega una tercera persona a meter un poco de ruido, y entonces lo que hace es que despierta todos estos, pues, conflictos propios de la monogamia, de si realmente esto es la mejor opción o no, y pues un poco lo que plantea esta película es justo generar esa pregunta en el público, ¿no? ¿Qué harías tú si estás en esa situación? No le decimos contar. O sea, sé que está guapa, pero tampoco es tan obvio. No me gusta tu amiga. Hicimos un trabajo de ensayos como de tres meses, más o menos, previo a la filmación. Empezamos, justo como bien lo dices, con un trabajo de mesa profundo, y después lo llevamos a los ensayos casi como un proceso teatral, en el sentido que, como teníamos mucho espacio y mucha libertad para terminar de crear estos diálogos, ensayamos mucho las escenas, pero las ensayamos hasta que ya teníamos primero un trabajo más, más marcado de creación de personaje, y este trabajo lo hicimos generando imágenes, recuerdos entre ellos, que cada uno creara la historia, la biografía de sus personajes, que los vínculos entre, por ejemplo, Alicia y Carlota estuvieran muy bien, muy bien marcados entre Alicia y Enrique, entre Enrique y Nelly, también fue muy importante esa parte del ensayo con Adriana Llabrés. Digo que aquí hay unos gallos. Bueno, que el personaje de Adriana Llabrés, aunque fue un personaje con una participación menor al de los otros tres, realmente su involucramiento en el proceso de ensayos fue el mismo que el de todos los actores, y nos sirvió muchísimo también para fortalecer estos vínculos con el personaje de Enrique. Los únicos que no estaban muy bien, que dejamos un poco más para la hora de la filmación, fue el vínculo entre Carlota y Enrique, porque no queríamos que se generara tanta expectativa previa, sino que más bien en el rodaje surgiera un poco más como esta magia, ¿no? Pero para esto sí tenía que estar muy bien construido el personaje de Carlota, muy bien construido el personaje de Enrique, cada uno saber cómo reacciona a ciertas circunstancias, cómo cada uno habla, se mueve, piensa, todo, casi casi que hasta cómo respiran, y entonces ya puestos en situación, cómo reaccionaban el uno con el otro. Te vamos a perder tiempo del trabajo. No, no pierdo tiempo. Sí, no pierdo nada de tiempo. La siguiente me llevaste. Parte de la propuesta fotográfica y estética de la película fue que trabajáramos solo con luz natural, ¿no? Este, y que aprovecháramos al máximo los recursos disponibles, y entonces, desde el origen, este guión fue planteado como un guión que pudiera ser muy filmable y muy amable en términos de producción. Entonces, desde ese entonces, ya teníamos, Manuel y yo, planeada un lenguaje muy, muy, muy sencillo, en el sentido de que no queríamos grandes artilugios visuales y queríamos trabajar con lo que hubiera disponible, ¿no? Tanto con luz de sol como con luz de lámparas prácticas, como las que están en escena. No hay ni un solo tripié nunca en el set, ni un solo, perdón, tripié si hay, perdón. Lo que no hay es ni un solo centurio, o sea, ni una sola luz artificial de cine. Y entonces, eso nos dio como un cierto lenguaje ya de entrada, que había que trabajar con lo que había, ¿no? Y por otro lado, la propuesta de la cámara justo busca que estos momentos alejados, que se, en donde retratamos a Enrique y a Alicia, más a distancia, a través de ventanas, a través de espejos o paredes y demás, fuera como hacia el principio de la historia, y que conforme Carlota llega y empieza ya a tomar control de la historia y a desarrollarse más el conflicto, la cámara empieza a ser más fluida y más acompañante, y es como si, casi casi como si la cámara de Carlota estuvieran más conectados, ¿no? Y entonces la cámara, digamos, está viviendo las consecuencias como de la fluidez y el movimiento que el personaje de Carlota aporta a la historia. Y antes de eso son tomas más fijas, más estáticas, más lejanas, tal y como lo mencionabas. Gracias.